Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo, te estás viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos. Acá estamos para llevarles una nueva entrega informativa, la última de esta semana de Teleflash, por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3. Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Y bienvenidos, como siempre les decimos, a los 60 minutos con la información más destacada de esta jornada. ¿Cómo llovió esta mañana, Guille? Mucho. No daba ganas de hacer nada. No, por fin se termina, creo. Ya está, basta, por Dios. Se acabó. Por fin se termina, estos días, este mes, estos 45 días extenuantes. Y tenemos por lo menos un mes que es un poquito de descanso. ¿La mañana dónde la encontró? ¿A la soprendida lluvia? Sí, bueno, empezamos. ¿O estaba en batalla campal con las ábalas? No, no, arrancamos muy temprano, pero bueno, la verdad que ha sido complicado este viernes. Y hoy viernes, sí, sí. ¿Tuvo tiempo de todo? Tuvo tiempo de todo. De hacer todo, por suerte, como me lo ha recomendado una amiga, tuve tiempo de todo. Bien, bien. Las últimas recomendaciones, les digo, ¿no? Adiós, gracias. Las últimas recomendaciones. Bueno, Guille, primer día de gobernador de Juan Manzur. Vamos a estar con la recorrida, cubierta perfectamente por nuestro equipo en la jornada de hoy. Era la noticia del día, la primera salida de Manzur. Y estuvieron atentos, como siempre los chicos. Sí, como siempre despiertos. Números de teléfono. Teléfonos, Daniel, para comenzar con esta emisión de día viernes. Ustedes pueden llamarnos a los teléfonos que son 422-2253 y al 422-2133. Por mail nos escriben a teleflash.com. Recuerden que pueden vernos en vivo, como a toda la programación de Canal 5, en www.canal5.tucuman.tv. Están también invitados a dar me gusta en nuestra fanpage canal5-medio-teleflash-tucuman. Y el material de archivo van a encontrarlo siempre en YouTube, buscándonos como Noticiero Teleflash. Hoy va a estar quién con nosotros, van a estar quiénes. Hoy tenemos doble columna, vamos a estar junto al Dr. Jorge, Ernesto Zagarese, con toda la actualidad nacional e internacional. Y también con Fabiana Vergara vamos a compartir su columna de discapacidad. Muy bien, recordamos los números de teléfono, ya los dimos. Ya los dimos, ya los dimos. Ya lo de nuevo, ya que lo dije. Bueno, 422-2253 y 422-2133. Muy bien, la primera recorrida de Juan Manzur fue para inaugurar una planta de biodiesel que va a funcionar en Valderrío Salí. Ahí reiteró los conceptos vertidos ayer en su discurso. Pidió a la oposición que lo ayude a trabajar por Tucumán. Esto es lo que hablamos ayer y esto es lo que venimos soñando y planificando con Osvaldo Jaldo, digamos. Hablar del Tucumán que viene, un Tucumán en desarrollo, un Tucumán con trabajo, pero también un Tucumán inclusivo y con equidad. Y esto es trabajo, es inversión, esto es lo que buscamos. Por eso, en política y todo gestual, y este es un gesto hacia dónde vamos. Este es el Tucumán que queremos, el Tucumán que avance, el Tucumán que mire al futuro. Un Tucumán productivo y un Tucumán que cierre brecha. Siempre lo dijimos a esto. Por eso hoy queríamos dar este mensaje y esto es lo que vamos a continuar haciendo a lo largo de todo este tiempo. Apostar mucho al trabajo, apostar a la inclusión, apostar a la producción de Tucumán, apostar a esto. Ustedes ven hoy una planta de biodiesel en Tucumán. Bueno, esto es agregar valor a la materia prima, es la integración de valor de nuestras cadenas, digamos, a partir de la materia prima que producimos. Bueno, esto es lo que tenemos que cristalizar y viabilizar en todos los aspectos que tienen que ver con lo que es la producción en Tucumán. Además, en su primera salida, convocó a todo el gabinete. Todo el gabinete del doctor Manzur y de Osvaldo Jaldo están en este lugar. Sí, bueno, es que forman parte, son los colaboradores que tenemos con Osvaldo, digamos, y en este sentido todos tienen que estar enterados de todo, todos tienen que participar y cada uno desde el sector que le corresponda tiene que hacer su aporte para que esto vaya hacia adelante. Digamos, esto yo lo hablé claro con todo, acá no hay compartimentos estancos. Acá todo tiene que ver con todo y el Estado tiene que funcionar en una direccionalidad clara y sabiendo a dónde va, pero no de cualquier manera. Por eso pusimos especial énfasis en la planificación. Tener una imagen objetivo clara, saber a dónde uno va y en función de esto ir avanzando todos los días. Bueno, su discurso de ayer generó gran expectativa sobre todo en los sectores productivos que se han venido quejando de presiones impositivas y demás. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para el sector o se van a juntar a dialogar? Obviamente vamos a conversar con todos y dialogar con todos. Dialogar obviamente en el marco de lo que es la pluralidad, en lo que es la diversidad, pero poniendo por arriba, como yo lo expresé ayer, el bien común de los tucumanos. Y esto es el bien común de los tucumanos. Esto es lo que veníamos hablando con Osvaldo Jaldo en la campaña y esto es a lo que todos le dijimos. Cuando nos invitaron a todas las asociaciones económicas, los distintos entes, cuando fuimos a los ámbitos académicos, cuando nos reunimos con diferentes personalidades de la provincia de Tucumán, cuando nos reunimos con nuestros dirigentes políticos, cuando nos reuníamos con la gente, hablábamos de esto. Que es lo que yo dije ayer en el discurso, lo volví a decir públicamente. Esto es lo que nosotros venimos sosteniendo y esto es lo que nosotros vamos a hacer. El diálogo, conservar la democracia, la pluralidad, construir en la diversidad. Por ahí no estamos todos de acuerdo en un 100%, estamos en un 80%. Bueno, pero avancemos. No detengamos el progreso de la provincia, no detengamos lo que tiene que ver con lo que es la calidad de vida, no detengamos el futuro. Bueno, tal como lo anticipamos, se trata de la primera recorrida que realizó Juan Manzur como gobernador de nuestra provincia. La provincia lo hizo junto a su gabinete y en esta oportunidad vamos a hablar con quien estará a cargo de las distintas áreas de salud, quien aseguró también que uno de los objetivos principales es mejorar la atención en los hospitales. Estamos hablando de la ministra Roxana Achala, quien es ministra de Salud de Tucumán. Pusimos en funciones al secretario ejecutivo médico y al secretario ejecutivo contable del sistema provincial de salud. Bueno, ¿cuáles van a ser los lineamientos que imparte justamente a los funcionarios que le van a acompañar en esta etapa, doctora? Bueno, los lineamientos, por un lado, sabemos que tenemos un plan estratégico, que seguimos ese plan estratégico con metas a corto, mediano y largo plazo. Dentro de lo que estamos hablando a corto plazo, estamos hablando de cambiar la modalidad de atención, mejorar la calidad de atención en los hospitales. Por sobre todo, aquellos casos en que la población se queja de lo común, de lo cotidiano, que no consiguen turnos, que tenemos las cirugías programadas para mucho tiempo después, los turnos en los consultores externos, las colas de espera, por ese tipo de cosas vamos a tratar. Vamos a trabajar con el Ministerio de Planificación. Estamos casualmente conversando cómo vamos a hacer la implementación de esta modalidad de capacitación y también vamos a ver la aplicación a los distintos hospitales generales. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a reflotar lo que son, todo lo que es policlínica, hospital de segundo nivel. Queremos dar, como después de la atención primaria, el segundo nivel es el que tiene que atender la mayor cantidad de especialidades. Y de ahí, de esta manera, poder disminuir la cantidad de pacientes que lleguen hacia los hospitales de tercer nivel. Doctora, ¿haber recambios? El sector de la salud como un derecho, que va a ser fundamental al planeamiento y a la organización desde su ministerio. Así es. Nosotros nos basamos, creo que todo el equipo, y venimos trabajando, pensando en que la salud es un derecho de todos. Casualmente todo lo que se hizo es pensando en esto que se ha construido bastante. Tenemos todos los elementos, todos. Tenemos la estructura, tenemos la tecnología, tenemos el recurso humano capacitado. Entonces ahora tenemos que mejorar la calidad de atención. ¿Y los hospitales habrá recambio de funcionarios, doctora? Mire, nosotros estamos con una reunión, casualmente ahora vamos a tener una reunión con todos los directores de hospitales, vamos a ver los indicadores y vamos a decidir si al lunes tenemos alguna novedad. Bien, doctora, ¿se va a trabajar con el plan de salud? Se va a trabajar con la gestión pasada, el plan de salud 2015-2025, y también se va a popularizar lo que es la red de servicios. Así es, vamos a trabajar con este plan estratégico 2015-2025, y también estamos reestructurando lo que es la red de servicios, que para nosotros es muy importante porque contiene la mayor cantidad de población. ¿Cuáles son las primeras propuestas de este plan estratégico, doctora? Bueno, la primera propuesta es que vamos a empezar a controlar todos los hospitales en cuanto a la cantidad de recursos humanos que nosotros tenemos, redistribución del personal, vamos a ver dónde se necesita el recurso humano y con qué características. Lo primero que estamos haciendo es evaluación de todos los servicios humanos que tienen el sistema provincial de salud. También asumieron las autoridades en el CIPROSA, Sandra Tirado será la secretaria ejecutiva, coincide en que hay que mejorar la calidad de la atención. A partir de ahora, bueno, tomando este rol, en el cual, bueno, todas las direcciones de hospitales, de las redes de servicio y todas las direcciones generales dependen directamente del secretario ejecutivo médico, o sea que las funciones son aún mayores, las responsabilidades aún mayores. Y lo importante es sumar en esta mejora de la salud que se viene haciendo desde hace muchos años y lo que queremos es seguir intensificando eso y poder avanzar en mejorar por ahí algunas cosas que tienen que ver con la calidad de atención, con los turnos, con las colas de espera y poder, bueno, avanzar en eso, que es lo que la gente también está necesitando para sentir que no solo es atendida en el sistema de salud, sino que también es atendida con calidad. Así que, bueno, asumiendo este desafío, muy contenta, muy nerviosa, pero, bueno, sabiendo de que hay un equipo muy importante en salud, un equipo que ya está consolidado y que vamos a poder seguir trabajando. ¿Espera este reconocimiento? Bueno, siempre sorprende y gratifica. Y un reconocimiento y un desafío en salud cuando sabemos que nuestro gobernador es el que inició la reforma sanitaria, o sea que la responsabilidad es todavía aún mayor, porque sabemos que para él la salud es un pilar fundamental. Así que todavía eso le suma más responsabilidad tanto a la ministra como a mí y a todo el equipo, porque sabemos que para él la salud de la gente es algo que es primordial. Primer día de esta nueva gestión y en su discurso de ayer, Juan Manzur aseguró que uno de los objetivos también que tiene como prioridad es normalizar el funcionamiento de todos los organismos y en tanto esto ocurra, asumió en el día de hoy el nuevo interventor del subsidio de salud. Estamos hablando del doctor Luis Avellaneda. Buscamos su palabra. Decía lo siguiente en la mañana de hoy. Ayer nos entregaron el decreto a la intervención y a los subinterventores. Esta mañana muy temprano ya estuvimos con todo el personal del instituto, el personal que asiste en la calle Piedras y el 9 de julio. La verdad, bueno, son 400 empleados que como en el sistema de salud es gente que atiende gente. Así que, bueno, escuchando cuáles son las necesidades de cada sector y sobre todo muchas de las necesidades enfocadas en las necesidades de los beneficiarios. La obra social hoy tiene más de 300.000 beneficiarios, tiene 318.000, tiene un desafío muy importante porque tiene un grupo de edad de mayores de 65 años que es de casi el 13%. Tiene un grupo importante de pacientes con discapacidades. Así que, bueno, eso nos obliga a que la obra social genere las coberturas que corresponden a todos los beneficiarios y que tenga especial énfasis en la cobertura a las personas que tienen la obra social y además que son más vulnerables. Obviamente, surgieron, además de las necesidades infraestructurales, ver la posibilidad de generar una modificación en conseguir las órdenes, en conseguir las prestaciones básicas que creo que vamos a poder avanzar en los próximos, antes del fin de año, les recuerdo que nos quedan menos de 40 días hábiles para la administración y eso nos hace difícil. Pero bueno, la verdad, estamos contentos, el equipo que me acompaña es un equipo con muchísima fuerza, con muchas ganas y nos sumamos en realidad al equipo de gerencia que tiene el instituto junto con todos sus empleados a generar esto, seguir ampliando y mejorando los beneficios a los beneficiarios de la obra social. ¿Y el doctor van a trabajar mancomunadamente también con el Ministerio de Salud? Algunas cosas pueden trabajarse en forma coordinada con el Ministerio de Salud, lo que estamos buscando también es que nuestra obra social, además de que el afiliado encuentre un lugar para asistirse a su enfermedad, también de alguna manera la obra social empieza a trabajar con las otras áreas del Estado para que se adquieran hábitos saludables, para que la promoción y la prevención de la salud también llegue a ellos. Más información ahora asumirá la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social Gabriel Jedlin quien aseguró que lo que se apuntará en primera instancia será buscar un desarrollo de inclusión. Priorizará a los sectores más vulnerables fueron las palabras que dijo en el día de hoy el nuevo Ministro de Desarrollo Social Gabriel Jedlin. En realidad vamos a trabajar para ser parte muy importante de esta provincia que el doctor Manzur está proponiendo del desarrollo con inclusión. Vamos a trabajar muy fuerte para que toda la gente pueda tener trabajo, para que el trabajo sea cada vez más genuino y de mejor calidad, fuerte en nuestras cooperativas en ese sentido. Vamos a trabajar para defender los derechos de los grupos más vulnerables y trabajar para asistir a esos grupos más vulnerables que no necesariamente son solamente los grupos más pobres, son también las personas con discapacidades, los adultos mayores con algunas dificultades. Hay áreas específicas de la Secretaría de Adicciones que vamos a trabajar también muy muy fuerte en la temática de adicción y vamos a trabajar de manera muy articulada con todos los sectores, con el ANSES, con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Empleo, con los municipios, con las universidades de manera articulada para poder lograr esto. ¿Cómo encuentra el Ministerio, doctor? El Ministerio lo encuentro muy bien, lo encuentro con cimientos muy sólidos, lo encuentro con un recurso humano extremadamente capacitado y muy motivado. Son la mayoría de las personas que hasta ahora he tenido oportunidad de conocer, de conducción, son personas que entienden su espacio como un espacio de trabajo pero también como parte de un proyecto y con muchísima motivación. Muy bien, repercusiones del discurso de Juan Manzur durante el acto de asunción de ayer habló el legislador radical Fernando Valdés y bien resaltó algunos puntos y irónicamente respondió que fue una crítica a la gestión de José Alperovich. Yo creo que el discurso de Manzur tiene dos partes, digamos, una negativa donde no tiene un... tiene una lectura de la realidad tucumana que los tucumanos no la conocemos, no es así, no existe, todo lo bueno que él habla del gobierno que se va y por otro lado tiene una parte positiva donde yo digo él toma lo mejor de la oposición, lo mejor de la propuesta del acuerdo para el Bicentenario y lo transforma en lo propositivo de su mensaje de asunción. Habla de la inseguridad que son las grandes deudas del gobierno que se va, ¿no? Si usted lee más finito es una crítica fuerte al Alperovich aunque le hizo mucho mimo en lo formal pero habló de la pobreza, habló de la inseguridad, de la droga, de las adicciones, de la falta de respuesta del Estado, de la falta de respuesta seria a nivel estadístico, de la reforma política, todas las deudas pendientes del gobernador saliente. Ahora, él formó parte de este gobierno durante los últimos ocho años y muchos sostienen que no hubo autocrítica a la hora de plantear esto. Es que es así, exactamente, cuando yo le digo la parte negativa del discurso me parece eso, ¿no? De todas maneras, la convocatoria al diálogo político es bueno, si él lo cumple, eso ya lo va a hacer diferente al Alperovich, gobernador soberbio, que no escucha, que sabe todo y en realidad sabe muy poco. Hay un salto cualitativo en el discurso de Mansur que Alperovich no nos tenía acostumbrados. Ahora hay que pasar del discurso al acto, ¿no? Hay que pasar del discurso a la realidad política. Vamos a ver. ¿Cuál es el salto? ¿La convocatoria al diálogo? Yo creo que en calidad discursiva, ¿no? Usted analiza la parte propositiva y hay ahí una serie de líneas de gestión que le anuncia que lo hacen distinto. El tema es, como le digo, primero hacer autocrítica, él fue co-gobierno durante 12 años con el gobernador que se va y bueno, y después ponerla en la práctica. La convocatoria al diálogo político y que el Parlamento juegue un rol que hoy no nunca tuvo son datos que abren una luz. El tema es que se cumplan. Muy bien, momento de presentar al doctor Zagarese. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Qué cuenta de vuelo? ¿Todo bien, doctor? Todo bien, por suerte, terminando octubre. Usted que se levanta tempranito, sintió la lluvia, la pudo pasiva, tranquilamente. viento, sí, todo, absolutamente. Así que bueno, hemos tenido el octubre más fresco de los últimos 50 años. Fresco y caliente. Depende cómo se lo mire. Y mire usted cómo son las alteraciones climáticas, Daniel, que en el desierto de Atacama han salido flores. Mira. Por primera vez en la historia. Así que bueno, esto habla a las claras que algo está pasando. Sí, sí. Mira el huracán Patricia con 430 kilómetros por hora. Nunca se había escuchado a vientos de esa velocidad. Ah, Patricia arrasó. Sí, así que bueno, los seres humanos tenemos lamentablemente el récord de haber destruido nuestro propio habitante. Bien, doctor. Bien. El tema de hoy es primero, el día miércoles pasado fue San Judas Tadeo, patrono de los imposibles, que fue uno de los discípulos de Jesús. Lamentablemente no tuvo mucha prensa porque sí tuvo prensa San Judas Iscariote, que era justamente toda la historia que alguna vez contaremos cuál es la realidad de Judas Iscariote. Y Judas Tadeo es el patrón de los imposibles que exactamente es el 28 de octubre. Ante todo, quiero mostrar algo que realmente me indignó ayer, que es el tema de los aviones de los gobernadores que vinieron a Tucumán. Ustedes pueden creer que cada uno vino en un avión propio, propio por supuesto que estará como avión sanitario como se utiliza decir hoy en día, pero ¿hacía falta este despliegue de aviones para venir acá? Es obsceno. Miren, los jeques árabes tienen la 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 atenuante de que todo es producto del petróleo. Estos son gobernadores de provincias argentinas ¿de qué se jactan? Aunque sea hubieran tomado dos que los busque a los otros seis o siete o lo que sea hubieran repartido en dos aviones por lo menos. No traer esta ostentación algo obsceno como esto que estamos observando. Realmente yo creo que la Argentina con todo lo que hablan cuando asumen los cargos y qué sé yo realmente creo que va a pasar asuma quien asuma. Muchísimos años muchísimos años porque la cabeza no cambia. Siempre el que llega se cree que un emperador y son gobernadores decididos por la voluntad del pueblo nada más ni nada menos. Si un diputado un senador de los cuales voy a hablar el próximo lunes de los 17 senadores que tuvimos y de los 70 diputados nacionales realmente es tremendo todo lo del cargo público encima psicológicamente es como si todos ya fueran niveles bajos niveles medios niveles altos todos quieren tener el cargo público psicológicamente algo le pasa a este país y cuando llegan hacen esto y esto la ostentación y la obscenidad de mostrar aviones que vienen personalmente pero realmente es algo sin palabras es indignante y esperemos que alguna vez esto pueda cambiar que utilice mire el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay en un viaje que iba a Francia por supuesto llevaba a su médico y todo salvaron la vida de una señora que tuvo graves problemas en el avión que era un avión de vuelo comercial normal acá la presidenta se mueve gastando miles y miles de dólares en el Tango 01 para ir aunque sea a su casa en el Calafate bueno dejemos el tema de los aviones el otro tema que fue muy importante en esta semana fue el ajustado triunfo del Papa en el sínodo por la comunión de los divorciados bueno esto es una cuestión que realmente había que tratar y profundamente porque la iglesia no podía olvidar a los que son divorciados y que hay infinitas causas de divorcio que lamentablemente hasta acá la iglesia no había contemplado y aquellos juramentos de eternidades que de eso se trata el tema en algún punto caen por eso es que el gran número de divorcios que hay entonces todo el mundo en el viaje de ida ¿qué les importa? ah el casamiento la fiesta ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vas a ir a la iglesia? todo eso a la vuelta y no más el 80 más del 80 es una tasa monstruosa de divorcio todos se olvidaron de los juramentos todo y quieren retornar a una vida normal bueno de eso se trata porque hasta acá estaba prohibido la común unión con Dios porque siempre ¿qué se dice cuando se casa? lo que Dios ha unido que nada lo pueda separar así que este es un gran paso en la historia de la iglesia para contemplar a los divorcianos y el otro tema que recién hablábamos hace un momento con Daniel Urueña es el cambio climático en el planeta ahora fíjense que en diciembre en París se va a hacer la cumbre de esto como se hizo en Kioto en el año 1996 que entre paréntesis fracasó totalmente porque jamás se cumplieron los protocolos de Kioto así que y ahora con este aumento de temperatura la meta es que miren cuál es la meta que la temperatura mundial no aumente más de 2 grados el límite para evitar una catástrofe los delegados de 195 países deberán acordar un plan para detener el calentamiento global señores estamos en serias dificultades en el planeta realmente tomen conciencia porque este es un viaje de ida no hay de vuelta realmente es gravísimo lo que está pasando con el planeta y más vale que dejen un poco alguna vez los seres humanos su egoísmo al lado y que tratemos de ver cómo recuperamos nuestra casa planetaria y para finalizar quiero hablar de las candidaturas testimoniales realmente ese otro horror espantoso junto con las con el bien de familia que son los cargos públicos las candidaturas testimoniales fíjese lo que hizo la señora Elía de Pérez que ahora va a ser senadora nacional que había sido elegida legisladora y lo dejan a un ignoto Eudoro Arauz que nadie lo conoce ni nadie lo votó si estaba en la lista pero los que lo votaron era Silvia Elía de Pérez entonces esto es realmente reírse a carcajadas de la democracia este es un ácido de destrucción y justamente ella dice que respeta todas las formas democráticas cuando esto señora Elía de Pérez no se puede hacer porque la gente la votó a usted a usted y Eudoro Arauz ex presidente del colegio de abogados realmente créanme que lo conozco profundamente y la gente no lo hubiera votado esto es realmente las candidaturas testimoniales que son espantosas y tan espantosas como el cargo público como bien de familia doc ahí Mansur dijo ayer que haría una reforma política se puede incluir prohibir las testimoniales si se agradece el candidato siga la que asuma pero por supuesto y aparte también hay que agregarle que si asumo ese cargo no puedo ni pedir vacaciones ni puedo renunciar a ese cargo para asumir otro otro en el ejecutivo porque sería de alguna manera testimonial pero aparte todo el mundo de que habla cuando en la democracia de la voluntad popular la voluntad popular si me vota para legislador tengo que cumplir como legislador si me vota como concejal tengo que cumplir como concejal no me vota para ser secretario general de la casa de gobierno claro eso lo venimos sosteniendo desde hace mucho por eso entonces todas esas cosas tienen que incluirse en la nueva reforma que el gobernador Mansur la pueda hacer y la haga objetivamente bien doctor muchas gracias ya saludó un gran saludo al oficial de justicia Alves y el día lunes voy a pasar con el limpio varios salvos parece que otra vez conquistamos un título internacional así mal como venimos si y bueno está bien y no nos olvidemos también otra cosa pasamos para el mes que viene si pasamos para el mes que viene así que seguro a la gente le gusta esta discusión con política no no por supuesto así que bueno y boca está ahí si nos va mal con tigre el domingo tenemos miércoles por la argentina con rosario y el otro domingo también con rosario por el campeonato así que miren cómo estamos muy bien gracias doctor en el próximo bloque va a estar Fabiana con nosotros pausa anticipo ya volvemos inseguridad mataron a un comerciante de un tiro en la cabeza en Alderete ya volvemos 20 horas 32 minutos continuamos con más teleflash por la pantalla de canal 5 de super canal y también por el aire de cadena 3 en 107.5 les recuerdo que en este bloque vamos a estar junto a Fabiana Vergara con su columna de discapacidad y vamos a ocuparnos antes ahora sí del avance que dejamos pendiente y se trata de un lamentable hecho de inseguridad que ocurrió en el día de hoy falleció una persona luego de haber sido abordada en un intento de robo por otros 3 sujetos le dispararon en la cara murió cuando este disparo fue puntualmente en uno de sus ojos José Díaz tenía 63 años vamos a escuchar el testimonio de qué es lo que sucedió y mirá él estaba con la chiquita estamos acá tomando mate conversando con otras vecinas y en un momento bueno la nietita Camila se mete adentro y la vecina se va a su casa y queda solo y vienen 3 personas en una moto y obviamente con las intenciones de asaltarlo y bueno él de acuerdo al comentario que le dice lleven lo que quieran pero no hagan daño entonces bajó otro de la moto y le pegó un tiro en la cara no le llevó nada tan solo por matarlo eran mayores o menores no la verdad que no sabría decirte comentario bueno son no sé chicos jóvenes no sé si eran mayor o menor pero te digo acá en esta parte yo sé que el tema de la inseguridad es un tema complejo y que está sucediendo en todas las partes pero acá en esta parte eso se multiplica por mucho acá nosotros tenemos una de protección total acá no hay policía acá no hay autoridad acá no hay nada el corte el corte es una tierra nadie es una zona se dice zona liberada actúa actúa quien quiere roba quien quiere delinquen quien quiera hacer lo que quieran y la justicia no está con esto no es que uno le eche la culpa a nadie pero es la realidad yo te digo acá se puso había una escuela que llevan un par de años digamos funcionando a donde vienen chicas adolescentes chicos y vos vas a ver acá todos los días todos los días la esperan por las computadoras por el celular lo arrastran le pegan le hacen lo que quieren y uno llama a la policía y no acuden acuden a las 3 o 4 horas después ya cuando cuando ya no hay nada que hacer ¿qué les dijeron o qué les dicen en la policía cuando ustedes llaman y hacen la denuncia? y bueno que no una a veces que no tienen móvil que no tienen personal que ya van a ir que bueno pero en estos momentos yo creo que la policía está para otra cosa y yo yo te aseguro te aseguro de que todos saben la policía y todos saben quiénes son no sé quisiera creer de que ya lo deben tener detenido y bueno que qué sé yo bueno pero pero yo te digo ellos saben acá todos saben todo está permitido yo te digo no pueden venir y quitar la vida a una persona a un tipo que vivió laburando más información ahora se trata del próximo martes día en el cual se realizará por disposición de la justicia una reconstrucción de los hechos de lo ocurrido en la brigada norte recordemos que sucedió un incendio por el cual perdieron la vida dos presos dialogamos en la siguiente nota con el doctor Gustavo Carlino quien explicó cuáles serán los pasos a seguir tomó conocimiento el día de ayer fui notificado en la causa penal que se está intruyendo en la fiscalía de instrucción de la quinta nominación que el día martes 3 a las 9 de la mañana en la sede de la brigada norte se va a realizar la reconstrucción de los hechos con las consecuencias que ya todos conocemos de dos víctimas fatales va a participar la división bomberos de la policía federal y va a participar el gendarmería nacional según los dispuestos por el señor fiscal Guásito Navarro ¿qué actividades se van a desarrollar o en qué van a consistir esta inspección? bueno, se va a hacer en primera manera una inspección ocular de toda la sede de la brigada norte se va a hacer una teatralización de los hechos como ocurrieron se va a hacer una pericial in situ de donde se produjo el foco de incendio las posibles causas y los modos de propagación del incendio las posibilidades y tiempo de evacuación que tuvieron las personas que se encontraban alojadas en dicha celda y la capacidad del alojamiento del arresto y una inspección completa de toda la instalación de la brigada norte digamos que esto hace el ministerio público fiscal para poder determinar ¿no es cierto? cómo sucedieron los hechos qué responsabilidad le quepa a cada integrante de la fuerza que represento y si hubo o no medidas que pudieran haber evitado esta situación trágica donde se le hace fatal doctor usted representa a uno de los policías más precisamente quien se encontraba como jefe en esos momentos sí yo represento al comisario Daniel Cuellar quien era en ese momento el jefe de la brigada de investigaciones regional norte ¿cuál es la hipótesis que ustedes manejan? nosotros en primera medida las pericias que yo tuve acceso y pude ver que hizo bombero en primera medida se nota se ve y se comprueba que el incendio se produce desde adentro de la celda hacia afuera no nos olvidemos que esto se produce cuando llega infantería de la policía de Tucumán para sofocar un intento de motín que se estaba realizando y los alojados en dicha dependencia los presos proceden a poner colchones en la entrada ¿no es cierto? en el acceso del arresto y prendiéndole fuego tengo conocimiento que con mucha premura y con mucha digamos diligencia las personas que estaban encargadas de la custodia de dichos presos procedieron a la evacuación inmediata y a luchar contra el fuego no nos olvidemos que el foco ignio que se produce con los colchones son muy tóxicos y son muy letales creo y si no me equivoco no hubo más de tres minutos ¿no es cierto? de propagación del fuego y eso cuando inhalaron los detenidos fue mortal la palabra en esta oportunidad es del presidente del colegio de abogados hablamos del doctor Francisco García Pose quien cuestionó tres nombramientos realizados por las autoridades salientes del consejo asesor de la magistratura no nos parece prudente no nos parece oportuno que un organismo que va a cambiar de forma inminente ya con fecha establecida va a cambiar de composición tenga que designar el personal nuevo es verdad que en estos tres casos son concursos que venían tramitando y que se terminaron ahora pero nos parecía que y esa es la posición que han adoptado y que han dejado plasmada los representantes nuestros representantes salientes digamos es decir el concurso lo damos por terminado cerramos el concurso aprobamos todo lo actuado pero no designamos a la gente nos parece que esa es una facultad que la tiene que ejercer el próximo consejo de la magistratura en especial porque ellos tienen un sistema de acuerdo al cual el CAM el consejo elige de entre los tres mejores puntajes entonces esa decisión que no deje de ser una decisión que tiene algún margen de evaluación subjetiva la tienen que hacer las nuevas autoridades no pueden condicionar a las nuevas autoridades quienes se están yendo nosotros no solo es la posición del colegio si no vuelvo a decir es la posición y el temperamento que han dejado plasmado en un voto en disidencia los representantes de los abogados ¿no? de los abogados de la capital porque el colegio del sur podrá tener un criterio diferente por supuesto invitamos a ustedes a compartir la pausa va a ser la última en esta emisión de Teleflash ya volvemos finalizó el escrutinio definitivo en instantes hablamos de eso en Teleflash muy bien parte final en esta emisión de Teleflash en segundo va a estar Jorge con nosotros vamos a estar con Jorge Cruz y los datos del tiempo y hoy no va a haber vainilla y limón porque Ariel está un poquito enfermo nos agarró la lluvia anoche así que está un poquito enfermo un poco resfriado así que ha decidido hacer reposo el fin de semana para volver con todas las pilas el lunes bien y Bernie como está hoy viernes de salud Bernie tiene que estar bien bien no pero viernes está bien saludo para Bernie todo hace un mes que nos está viendo seguro que sí así que hoy salimos viernes a la noche si, si claro bien cortar con la semana bien como tiene que ser lo que ha terminado finalmente es el escrutinio definitivo se han conocido los números finales de las pasadas elecciones hablamos con Rogelio Rodríguez del Busto frente a la victoria yo lo voy a ver directamente por categoría presidente y vice 455.977 frente progresista 13.008 alianza compromiso federal 8.560 frente cambiemos 251.202 frente de izquierda de los trabajadores 16.390 unidos por una nueva alternativa 195.774 votos en blanco 21.800 votos nulos 7.302 total 970.013 estamos hablando de un 82.79% de votantes general de las candidaturas de acá locales para senador frente a la victoria 423.288 frente cambiemos 298.171 frente de izquierda de los trabajadores 22.425 partido movimiento de participación ciudadana 99.570 votos en blanco 120.244 votos nulos 6.315 y diputados nacionales frente a la victoria 412.885 frente cambiemos 268.218 frente de izquierda de los trabajadores 25.720 partido movimiento de participación ciudadana 99.266 votos en blanco 158.087 votos nulos 5.837 Doctor, ¿cómo va a ser el trabajo a partir de ahora ya con este escrutinio terminado en lo que se refiere es al 22 de noviembre ¿no, doctor? Bueno, ya tenemos lo que va a ser todo el cronograma ya previsto por la cámara porque no estaba previsto para la selección lo que sí se ha previsto que la boleta sea la misma boleta oficializada con lo único que se cambia es la fecha o se la elimina la fecha a los partidos o pone la fecha del 22 de noviembre es la única variante ¿respecto a estos resultados hubo algún tipo de objeción por alguna de las fuerzas políticas? No, para nada las dos que estaban no objetaron nada si lo llamaste creo que la cantidad de votos en blanco para las categorías de legisladores realmente es importante Doctor, para la gente que no pudo presentarse a votar el pasado domingo ¿cómo tiene que hacer en cuanto a los trámites y cuáles son los plazos? Tienen 60 días para justificar los 9 millones del voto pasados las fechas o sea, desde el momento de la elección a partir del día 25 si no, deben pagar una multa de 50 pesos y si es la segunda vez pagarán 100 ¿el que no votó en estas elecciones ¿puede hacerlo en la segunda vuelta? Debe hacerlo porque es obligación lo que hace debe hacer como digo justificarlo nada más la 9 millones ¿Una variante grande respecto a los resultados del justinio provisorio? No, no yo creo que lo que uno que aumentó un poco es el voto en blanco pero me parece que son muy parecidos a los la verdad que debo ser honesto no lo veo los cómputos provisorios los escucho pero no los analizo después porque lo que vale son los definitivos que hacemos nosotros Vamos a retroceder ahora a las elecciones del 23 de agosto los comicios en nuestra provincia porque finalmente la corte de Tucumán ha rechazado el recurso extraordinario presentado por el acuerdo por el bicentenario para que la nación revise la validez de las elecciones dialogamos con Daniel Ponce Tenemos información de que ha salido la sentencia en el día de hoy no hemos sido notificados pero si tenemos noticias de que el recurso extraordinario ha sido declarado inadmisible por la corte suprema de Tucumán ¿Para qué argumentos? Y básicamente los argumentos son los utilizados por la corte en forma reiterada en este sentido respecto de no es una cuestión federal ¿Era lo que esperaban ustedes doctor? Nosotros en realidad lo que queríamos era habilitar la instancia extraordinaria llevar el caso a conocimiento de la corte suprema de justicia de la nación que es el último estadio jurisdiccional para intervenir y conocer y resolver este tipo de situaciones en las que nosotros seguimos sosteniendo que se encuentre afectado el derecho federal ¿Ahora ¿Cuáles son las opciones que se le presentan a ustedes? La única vía que queda es la presentación del recurso de queja por recursos extraordinarios federal general de negativo Doctor y teniendo en cuenta que ayer asumió el nuevo gobernador ¿Se puede dar esta situación? El recurso si puede ser articulado lo que si este el hecho de que se hayan consumado los 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 todo el sistema de asunción de los cargos de los de los miembros electos evidentemente lleva a la situación a una cuestión abstracta pero existen antecedentes a nivel nacional de que se han revisado alguna de estas cuestiones pero lamentablemente los tiempos de la justicia no han ido acompañando digamos el proceso de resolución de este caso ¿Llama la atención la demora en lo que se refiere a la resolución? Y la verdad que tratamos de un proceso de amparo en el que todos los tiempos son acotados esperábamos una mayor celeridad lo cierto es que el fallo ha estado después en el caso estaba en condición de ser resuelto en la admisibilidad del recurso a partir del día 23 de la primera y ha tardado hasta ahora ¿Van a abusar ustedes el recurso de ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Una vez que seamos notificados formalmente de la resolución del caso de la sentencia dedicada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se va a evaluar ya la interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema Muy buenas noches una jornada con cielo cubierto las precipitaciones ayer ingresó el aire frío lo que ha provocado durante la tarde y noche ha sido un aporte de humedad importante a la llanura en algunos sectores entre 14 y 20 milímetros lo cual es bastante de la forma que se ha dado en la madrugada así de tipo intermitente hay una buena infiltración en los suelos y vamos a ver en otros sectores del país cómo se ha desarrollado el aspecto térmico en el caso de la temperatura mínima en la Patagonia Sur 4, 13 la máxima 12 y 23 en la parte central 16 y 25 en la zona norte todavía con cielo nuboso con la probabilidad de débiles precipitaciones durante la madrugada y la noche de hoy con algunas neblinas pero mañana ya nubosidad parcial 23 la máxima de hoy a las 4 de la tarde 16 grados fue la mínima a las 6 de la mañana en ese horario 15 grados la sensación térmica la presión 9 y 62 20 grados la actual tenemos para mañana 15 y 25 es decir un poco fresco a la mañana con nubosidad variable y en disminución 25 la máxima condiciones ya de tiempo de templado a cálido en horas de la tarde en zonas de altura 10 y 21 en el caso de Tafí del Valle el día domingo 16 y 27 también de templado a cálido durante gran parte de la jornada el lunes 18 y 28 y el martes cielo cubierto 16 y 23 es decir las condiciones irán mejorando gradualmente en cuanto a la nubosidad y un gradual ascenso de la temperatura las precipitaciones como digo han sido bastante de menos de lo que indica el promedio para el mes de octubre que indica entre 70 y 78 milímetros bueno en algunos sectores ha sido entre 20 y 25 milímetros la lluvia caída durante este último periodo entonces un faltante importante en cuanto a las precipitaciones mejoran las condiciones nubosidad variable y parcial el domingo con cielo parcialmente nublado y templado en cuanto a las temperaturas fue todo será hasta el próximo lunes gracias muy bien ya estamos en la parte final recuerde hoy no está Ariel está con un problemita de salud el lunes va a estar nuevamente con Bainilla y Limón Víctor Hugo Moya reclama que están sin luz desde hace dos días esto es en paso de los Andes al 200 esperemos una pronta solución a este inconveniente Guille que más más llamados Daniel vamos a mandar saludos a toda la gente de los ralos que nos está viendo y sigue en Teleflash y Bainilla y Limón todas las noches así que a todos los ralos mandamos este saludo y un buen fin de semana Guille elegante como siempre muchas gracias Daniel agradezco como todas las noches a Capo que es la casa que me viste su local está en 25 de mayo 464 por el peinado de todos los días a Graciela Cruz Peluquerías y les cuento que mi dermocosmiatra es Marisa Lizondo 154-096-226 muchas gracias ese es su número por turnos y consultas se acerca el verano así que tratamientos faciales y corporales los mejores van a hacerlo con Marisa Lizondo nos maquilló como todos los días Selena para SEMS y por último vamos a recordar que hoy a las 22.30 en la pantalla de Canal 5 no 22 horas en la pantalla de Canal 5 van a ver Cholulos una nueva emisión así que no se la pierdan con una cara de los chicos con mucho zoom mucho zoom y mucho Halloween también en Cholulos muy bien nos vamos chau buen fin de semana hasta el lunes estás viendo Canal 5 en primavera te estás viendo te estás viendo